¿Qué es el paisaje de Tener estos paisajes y este contacto con la naturaleza en medio de la ciudad? Es un lujo que hay que valorar y lo que uno valora lo debe cuidar. Mi deseo para los próximos 25 años es que podamos cuidarlo y mejorarlo para traspasarlo así en las próximas generaciones.